Llueve en la ciudad de Cali, llueve en Siloé, a estas horas de la tarde de hoy, lunes 29 de noviembre de 2021, Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, se acrecenta la lluvia, vamos a buscar un árbol para cubrirnos de la lluvia. Los estudiantes de multipropósito, vienen a sus clases en esta tarde de este lunes 29 de noviembre de 2021. Llueve pues acá en la ciudad de Cali, y la mona ahí dándose su suculenta comida, hoy lunes 29 de noviembre de 2021. Se va incrementando la lluvia a estas horas de la tarde de hoy, lunes 29 de noviembre de 2021. Y la mona sigue comiendo ahí tranquila en medio de la lluvia, veía que crece y crece en estas horas de la tarde. Las horas del cable operando normalmente, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. Estamos haciendo este video desde el pulmón ecológico del Cañaralejo. Llueve pues acá en la ciudad de Cali a estas horas de la tarde de hoy, lunes 29 de noviembre de 2021. Ahí viene Mario, Mario es vaquero de Siloé, Siloé TV en YouTube. Llueve pues en Siloé, llueve en la ciudad de Cali a estas horas de la tarde de hoy, lunes 29 de noviembre de 2021.